Un grupo que es muy famoso en México por temas como Nada Personal, Cuando Pase el Temblor y Persiana Americana y que hoy tengo el honor de presentar dentro de siempre en domingo dedicado a todo el auditorio juvenil que nos ven en sus hogares. Aquí está, de Argentina, Soda Estéreo. ¡Gracias! 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 Quiero que nunca lo podés saber, solo así yo te veré. A una vez que mi perciana me dedica a la fe, que pueda suceder, no haces fuerzas para comprender, solo así yo te veré. A una vez que mi perciana me dedica a la fe, que es difícil, difícil de creerse. Quiero que nunca lo podés saber, solo así yo te veré. A una vez que mi perciana me dedica a la fe, que pueda suceder. A una vez que mi perciana me dedica a la fe, que pueda suceder. ¡Gracias! ¡Gracias!